Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre 3 criptomonedas las cuales se pueden revalorizar estos próximos meses y las cuales he invertido personalmente aproximadamente unos 5.000 dólares así que si te parece interesante este tipo de contenido apóyame con un like, que hace mucho tiempo que no comparto este tipo de cosas que suelo hacer yo con mi capital así que, ya sabes, mandarte un fuerte abrazo suscríbete si no lo estás y ahora vamos con el vídeo así que, dentro vídeo y en familia gráfica diaria de SUI en pantalla empezamos a explicaros bien, en concreto vamos a hablar de 3 proyectos dentro de la red de SUI por la sencilla razón de que yo confío en que la narrativa pronto va a volver a tirar del carro de esta criptomoneda bien, que espero que ocurra con SUI lo más probable que ocurra bajo mi punto de vista es que en el diario veamos un retroceso hasta aquí, hasta la media de 50 periodos en diario para luego tener un impulso alcista, ¿vale? todo esto que tenga que ver con SUI, con el mismo token SUI, va a tener mucho que ver con lo que viene a ser su ecosistema con el ecosistema de SUI, no sé si estaréis familiarizados con la historia de SUI pero básicamente todas las personas que interactuamos con SUI esperamos recibir un airdrop este airdrop nunca llegó, sino que nos dieron la posibilidad de participar en su preventa la gente que participó en la preventa recibió muchísimo, muchísimo dinero prácticamente un porocho de lo que invirtieron, que eran aproximadamente 200 dólares, pues eso el caso que SUI, después de recibir mucho, mucho, mucho food y decir no community, no community, no airdrop, tal, no sé qué y caer a 0.37, recuperó rápidamente cuando empezó a lanzar un monte de proyectos dentro de su red hasta llegar casi a los 2 dólares hace relativamente poco tiempo este mismo mes ahora hemos subido un retroceso a la zona de 0.62 y veremos que nos depara pero sin lugar a dudas, solo por ver el movimiento que está entrando y el volumen que está entrando dentro de la red nos depararán cosas muy pero que muy positivas y ahora bien, te voy a explicar los 3 proyectos dentro de la red de SUI en los cuales he invertido el primero, sin lugar a dudas, vale, el cual llevo expuesto hace relativamente bastante tiempo es este, FLX, vale tiene una justificación bastante lógica la cual os voy a explicar pero FLX para las personas que no lo conozcáis es Flux, vale Flux es un exchange descentralizado dentro de la red de SUI porque he invertido aquí bien, Flux, la verdad es que tienes aquí la parte de earn donde puedes hacer staking del mismo token puedes hacer un montón de cosas pero lo más interesante de todo esto, señores no es hacer staking ni nada de ese estilo es como funciona FLUX, vale aquí tenemos el ecosistema de SUI dentro de Defiyama y tenemos dentro de los proyectos que más TVL es decir, valor total bloqueado tenemos como DEXes, número 1 tenemos Cetus como DEXes, número 2 tenemos a Kiri, a Kriya y número 3 tenemos a Flux, vale fijaros en el TVL tenemos un TVL en Cetus de 81 millones dentro de lo que viene a ser la red de SUI y tenemos Flux con 42 millones prácticamente la mitad de TVL bloqueado que tienen pero ¿qué pasa con esto? bien, lo que pasa principalmente es que en Flux tenemos un market cap de lo que viene a ser 1.7 millones de dólares, vale un market cap bastante bajito en comparación a lo que es Cetus que actualmente cuenta con una capitalización de mercado de 32 millones de dólares, vale es decir, prácticamente 16 veces más en comparación unas con otras a pesar de que solo tiene la mitad de TVL vale, es decir, tenemos ahí una discrepancia de precios si es cierto que Cetus es un proyecto más consolidado ya que también ofrece servicio dentro de la red de aptos pero dentro de lo que viene a ser más o menos esta regla de 3 sencilla y calculada bajo mi punto de vista Flux está devaluado y considero que puede dar rendimientos interesantes cuando vuelve otra vez un poquito la atención a SUI bien, después de esto ¿cómo voy a buscar esta operativa? esta operativa es algo muy sencillo que cualquier persona puede seguir y básicamente es hacer esto yo con Flux no espero que se vaya la luna ni tampoco espero que me solucionen los problemas ni nada por el estilo yo lo que espero con Flux es que tenga una subida de 1.54 a aproximadamente los 2 dólares o 2.20 ¿por qué digo esto? porque ya ha ocurrido previamente ha llegado a alcanzar hasta los 3 dólares es decir, un por 2 del precio actual pero yo me conformaría con alcanzar más o menos este movimiento buscar desde los 1.53, 1.25 hasta la zona de los 2, 2.50 sería un trade prácticamente para ganar un 30% al 50% de beneficio y me parece un trade bastante asequible ya que estamos hablando de una moneda con muy poquito market cap es decir, que no hace falta que muchas personas se pongan de acuerdo en invertir en esto para que suba y me parece que podemos llegar a conseguir grandes retornos porque aparte os he elegido esta moneda como primera en esta moneda yo he hecho ya algún que otro trade y he sacado beneficio de hecho yo compré aquí en 1.50 y algo vendí aquí en 2.50 no vendí la totalidad, vendí la mitad de la posición y luego recompré aquí y recompré aquí en 1.50, 1.60 otra vez para luego otra vez salirme en los 2 dólares y estoy haciendo esos 2, 3 trades de manera seguida y actualmente en el precio actual ya tengo un beneficio de 500 dólares y al precio actual que tenemos y cuando alcance los 2 dólares, 2 dólares y medio mi objetivo es llevarme y retirar 1.000 dólares habiendo hecho una inversión de 2.000 es decir, prácticamente un 50% en la operativa que acabo de mencionar ahora bien, ¿cuál es el segundo toque? pues como no, vamos directamente a lo seguro vamos a Cetus, ¿vale? Cetus Protocol es un proyecto que a mí me convence mucho porque está ya en dos redes y es un proyecto principal dentro de la red de SWE dentro de lo que viene a ser la narrativa de SWE si SWE sube y tiene más TVL y se mueve más capital a lo que viene a ser a lo que viene a ser esta red es muy probable que veamos una subida dentro de este proyecto, ¿vale? fijaros como hemos empezado el año ha subido y ahora está retrocediendo un poco pero si continúa subiendo TVL es muy probable que veamos otra subida dentro de Cetus, ¿vale? Cetus es un proyecto del cual ¿qué trade estoy buscando aquí? vale, estoy buscando un 40% este trade ya lo he hecho yo lo he hecho previamente he hecho un de 0.10 más o menos que compré y he vendido en 0.14 es decir, un 40% de beneficio lo hice con 300 dólares y medio de 200 o 150 y lo pienso volver a hacer en Cetus, ¿vale? más que nada mencionarlo lo voy a comprar en torno a 0.10 0.15 0.09 más o menos esos rangos voy a comprar para luego vender en 0.13 o 0.14 ¿vale? ese es el objetivo del trade que tengo en Cetus y luego por último el proyecto más arriesgado, ¿vale? que es HSUI ¿vale? es una meme coin, ¿vale? una meme coin un proyecto meme es decir, no tiene ningún tipo de utilidad más allá de ser un meme y especulación entonces es un proyecto el cual yo he comprado aquí más o menos al precio actual buscando una rentabilidad de un 2X ¿vale? es decir, multiplicar mi capital por 2 es decir, yo necesitaría que recuperase más o menos este estos valores anteriores que tuvimos en torno a esta zona ¿creo que se van a recuperar? yo creo que tarde o temprano terminará ocurriendo cuando vuelva la atención a HSUI y me parece una buena manera de buscar un trade un poquito más jugoso no quedarnos en un 40% ni un 50% sino buscar ya un 100% en este caso he invertido menos dinero que las anteriores como he mencionado y básicamente he comprado al precio actual si cae un poquito más probablemente compre pero es una meme coin no os expongáis de manera bestial ni tampoco confiéis mucho en este tipo de proyectos ya que al ser una meme no tienen un respaldo sólido no tiene tampoco un proyecto sólido y puede pasar cualquier cosa dudo mucho que hagan un rug pull porque el rug pull lo deberían haber metido aquí cuando estábamos en máquinas históricas pero más que nada avisaros del riesgo que tiene este proyecto también tiene un market cap de 1.7 millones de dólares y considero que a la que vuelva un poquito atención a sui a lo que es sui el ecosistema tarde o temprano volverá a pumpear y básicamente eso es todo lo que os tenía que mencionar hoy quería volver a traer vídeos analizando proyectos y sobre todo dando mi opinión sobre algún tipo de inversión ya que hace mucho tiempo que no lo hago y yo creo que es un contenido que se echaba de menos también quiero mencionar una última cosa y es que voy a volver a empezar a subir a todas las operativas o todas las cosillas que voy haciendo dentro del sector cripto a mi canal de telegram llevo parado en este canal una semana porque he estado con una semana de mucha carga de trabajo y muchas prioridades más allá de un canal de telegram así que nada deciros eso que vais a tener el canal de telegram abajo en la descripción y eso es todo familia mandaros un fuerte abrazo un saludo muchas gracias por el apoyo que recibo en los vídeos y nos vemos en la próxima chicos un saludo y adiós y y y Gracias por ver el video.